Hola a todos, ¿alguna vez se les ocurrió que un jean viejo o que ya no les queda puede convertirse en una linda manualidad? El día de hoy vamos a hacer esta linda flor de jean. Si quieren averiguar cómo hacerla, acompáñenme en esta clase. Vamos a cortar 10 pétalos grandes, 3 pequeños y un rectángulo con la tela de jean. En los 3 pétalos pequeños vamos a marcar al centro un triángulo de 1 centímetro de alto y lo cortamos. En los pétalos grandes vamos a marcar 2 líneas con 1 centímetro de distancia y cortamos. Para darle firmeza a los pétalos vamos a aplicar a cada pétalo barniz al agua. Eso también nos permitirá al momento de armar la flor darle movimiento y naturalidad. Ya están barnizados los pétalos por atrás y por delante. Pueden dejarlos sacar al natural o ayudarse con las secadoras. Ya están barnizados los pétalos por atrás y por delante. Pueden dejarlos sacar al natural o ayudarse con las secadoras. Colocamos silicona. Colocamos silicona en la parte baja del pétalo y luego cruzamos uniendo así, de esta forma, cada uno de los pétalos. Para los pétalos grandes vamos a pegar de la misma forma. Colocamos la silicona en ambos extremos y lo llevo hacia el centro. Y luego coloco silicona en el otro extremo, en la parte de abajo y también lo monto sobre el centro para que me queden así. Con el rectángulo vamos a formar el centro de la rosa. Vamos a doblar hacia adentro un centímetro y medio y marcar bien con la uña para luego hacer un doblez en forma de triángulo hacia adentro, de esta forma. Y ahora vamos a empezar a enroscar en forma diagonal formando el centro de la rosa. Y para eso vamos a ir pegando para asegurar por dentro y que no se nos mueva lo que estamos haciendo. Ahora nivelamos un centímetro en la parte de abajo. Antes de empezar a armar la flor vamos a doblar todos los pétalos en el borde para darle movimiento. Empezamos pegando los tres pétalos pequeños al centro. Colocamos silicona solamente en la parte de abajo y pegamos al ras del centro. El siguiente pétalo debe quedar montado un poco sobre el pétalo anterior. Quiero mostrarles que los pétalos pequeños los he pegado dejando medio centímetro en la parte de abajo, que será para pegar los pétalos grandes. Empezamos a pegar los pétalos grandes colocando silicona en la parte de abajo del pétalo. Y lo ubicamos al centro de los dos pétalos pequeños cubriendo la parte de abajo. Debe quedar así. El siguiente pétalo voy a montarlo sobre el anterior. Y así vamos a ir montando un pétalo un poco encima del anterior hasta formar la flor. Y así queda nuestra flor de yin. Estas flores las pueden aplicar en un prendedor, en una vincha, en un llavero o en una muñeca. Les recomiendo utilizar solamente la parte baja de la pierna yin porque lo que sobre lo utilizaremos en nuestro próximo tutorial. Gracias por llegar hasta aquí. No olviden suscribirse al canal y me ayudaría mucho si comparten este video. Hasta la próxima. 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 Hasta la próxima.